hola que tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar mostrando como yo hice este pastelito para mi madre cuando cumplió 86 años y pues bueno si no son profesionales no se intimiden ustedes pueden crear los pasteles para su familia así que pues aquí los dejo con el vídeo disfrútenlo aquí les enseño prácticamente cómo pintar el fondant es fondant blanco y aquí pues prácticamente lo van pintando al color que ustedes quieren hice también dos tipos de verde aquí en la i les voy a dejar el vídeo de cómo hice el fondant blanco obviamente y ya de ahí lo van pintando a como ustedes gustan este molde también les digo que lo compré en la tienda joan pero lo he visto en walmart también así que lo pueden traer de ahí mismo aquí también estoy usando maicena esto ayuda a que nuestro fondant las figuritas se hagan duras más rápido aquí simplemente pues seguimos presionando haciendo las figuritas para esto yo usé frutos rojos y lo que hago pues tritura un poco hasta crear una mermeladita pero todo es natural simplemente le agregué azúcar al gusto de ahí lo que hago la cuelo la paso por un colador para sacar el jugo porque con esto voy a humedecer el pan voy a usar esta marca de betún seguimos las instrucciones de la caja esto es bien importante no batirlo mucho yo siempre uso este globo para batir y la verdad siento que le mete bastante aire entonces para otra ocasión voy a usar la otra pieza que viene para hacerlo y bueno una vez que está vamos a poner poquito betún este pan es de cajita es de fresa y el molde que usé es de 8 pulgadas humedezco el pan un poco con el jarabe que hice de los frutos rojos recuerden que eso es al gusto si ustedes no quieren usar jarabe pueden usar cualquier otra mermelada o cualquier cosa que ustedes gusten aquí también le agrego la fruta que nos quedó le agrego betún y aquí yo me ayudo de esa cucharita para nieve para sacar exactamente la misma cantidad de betún eso se lo recomiendo muchísimo así queda perfectamente nivelado el pastel de la parte de en medio en cada pan aquí le vamos a agregar el otro pan hacemos lo mismo humedecemos un poco con el jarabe le agregamos la fruta y volvemos a agregarle el betún le recuerdo que este pastel lo hice para cuando mi mamá cumplió 86 años así que para mí fue mucho gusto hacerlo con mucho entusiasmo y ustedes lo pueden hacer de verdad que pueden hacer sus propios pastelitos para algún cumpleaños de sus hijos sus mamás sus papás su familia en general en sí aquí me ayudo de esta duya para tratar de alisar un poco el pastel vean cómo se ve poroso esto quiere decir que se batió un poquito más cuando les pase eso simplemente agreguenle otro poquito de leche de la chantilly y lo vuelven a batir un muy poquito nada más para que se vuelva mejor todavía que no quede tan poroso y bueno aquí voy a pintar un poco de crema chantilly de verde esto es para hacer el pasto del pastel porque el pastel quise hacerlo como si fuera un jardín ahorita van a ver entonces aquí prácticamente uso un palillo y estoy usando el color en gel aquí tengo todas las figuritas que ya había hecho previamente esta las hice días antes aquí las voy a colocar lo que les quiero recomendar aquí que por favor cuando hagan fondant con este tipo de chantilly no lo hagan un día antes de que vayan a entregar el pastel o lo necesiten especialmente si lo van a llevar en un carro a algún lugar porque con el movimiento y todo esto las figuras de fondant se les van a resbalar se los digo por experiencia pero por eso uno va aprendiendo miren qué bonito entonces aquí prácticamente vamos a agregarle todas las figuritas que hicimos de esta manera y bueno estas figuritas yo me puse a hacerlas como unos 3-4 días antes porque quería aventajar y como ustedes ven aquí pues son de varios colores también hice esos pajaritos amarillos miren qué bonitos el ojo también es de fondant la verdad que estaba muy entusiasmado hacer este pastelito para mi madre y la verdad que me gustó el resultado vean cómo va a quedar ustedes pueden crear cualquier pastelito que gusten es nada más tener paciencia y cuando lo hagan obviamente pues échenle todas las ganas verdad para que les quede como ustedes lo visualizaron desde el primer momento y yo sé que les puede quedar todo es posible si estás aquí por primera vez y te gusta lo que ves te gusta mi canal te invito cordialmente a que te suscribas prenda la campanita para que no te pierdas ningún vídeo yo tengo vídeos de todo tipo así que no dudes en que te va a gustar muchas gracias por el apoyo aquí seguimos poniéndole nuestros pues tallos y florecitas si ustedes ven que ocupan cosas las tijeras corten le para que les quede a cómo va quedando todo que vaya uniformemente verdad también es importante alternar los colores de las flores no olvides dejarme un comentario y por favor coméntame si has hecho algún pastel en tu vida coméntame si eres profesional haciendo pasteles o si simplemente lo has hecho porque has querido y te gusta aprender también si has llegado hasta este punto del vídeo por favor agrégame un pastel de emoji para saber que llegaste hasta este punto aquí lo que sigue prácticamente voy a crear como una especie de no se matorral puse pedacitos detalles de madera supuestamente vean aquí estoy poniendo una palomita que también hice un pajarito terminamos con los detalles de las hojas y los tallos para luego empezar a agregar el pasto miren así como lo de aquí yo le puse pasto todo lo que viene siendo el bordo del pastel y también le puse en la parte de de arriba para que se vea más real de esta manera justo aquí es donde van a ir los números esos números los hice sin ningún patrón de nada ningún dibujo simplemente hice los números con fondant blanco y ya de que secó bien de ahí le fui pegando los pajaritos las florecitas y todo y le puse dos palillos en la parte de abajo para que se quedaran así así que muchas gracias por el vídeo espero que les guste compártanlo por favor y no les dé miedo a hacer un pastelito aunque no sean profesionales así que bendiciones abrazos y les mando un beso más gracias ah 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 Gracias por ver el video.